Hola, mi nombre es Emin y represento a la empresa EMC Soft. Y en este video quería mostrarles nuestra aplicación para un sistema de tickets que publicamos en el Marketplace de Bitrix. Entonces, para descargar esa aplicación, debe ir a Aplicaciones. Abres tu portal, vas al mercado y en el mercado haces clic en Marketplace. Si no ve la aplicación Ticket24 inmediatamente, haga clic en la barra de búsqueda y busque Ticket24. Deberías verlo de inmediato. Luego, debe hacer clic en él e instalarlo. Instalará inmediatamente. Aquí tienes una descripción de cómo puedes usarlo, pero este video te ayudará a entender mejor el sistema. Una vez que lo haya instalado, en el lado izquierdo de su portal verá Ticket24. Haga clic en él para abrirlo y antes de usarlo, debe crear un campo donde almacenará la contraseña de su cliente. Y debe crear también un grupo a donde irán todos los tickets. Entonces, para eso, lo que necesitas hacer. Después de la instalación, verá esta página. Donde puede ver el enlace al video tutorial, que es este video que está viendo. Este es un enlace que su cliente utilizará para ingresar a su sistema de ticketing. Entonces, debe enviar el enlace a su cliente y explicarle que este enlace es para que inicie sesión en su sistema de tickets. Otra cosa importante es que debe seleccionar su campo, donde se almacenará la información de contacto y contraseña de su cliente. La aplicación creará automáticamente en los contactos una contraseña de campo para los tickets. Entonces, si vas a contactos, verás el campo Contraseña para tickets, que también se crea automáticamente. Aquí, creará una contraseña para su cliente, que puede generarse automáticamente o escribirse manualmente. No olvide guardarla. Si por algún motivo no está satisfecho con este campo, puede seleccionar cualquier otro, en cuyo caso deberá crear otros campos. Además, el grupo de sistema de ticketing se creará automáticamente, generalmente llamado Ticket o Ticket 24. Todos los tickets llegarán al grupo seleccionado como una tarea. También puede seleccionar cualquier otro grupo al que le gustaría que se agreguen sus tickets y hacer clic en Guardar. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de este enlace, que abrirá un formulario que podrá rellenar y enviarnos. También puede contactarnos a través de nuestro sitio web y saber más sobre nosotros y nuestros casos. También puede chatear con nosotros a través de WhatsApp o un canal abierto. Entonces, una vez que ingresó esos datos, puede comenzar a enviarle tickets. Tiene que hacer clic en Crear Ticket. Escriba cualquier tema, como por ejemplo, Tema 1. Ingrese una descripción, adyunte cualquier archivo y haga clic en Enviar. Entonces, el ticket ha sido creado. Su gerente verá el ticket en el grupo de trabajo. Entonces, debe ir al grupo de trabajo de los tickets, ir a Tareas y verá ese ticket en la sección Nuevo. Dentro del ticket, verás la información que el cliente llenó durante la creación del ticket. Una vez que vea el ticket, puede informar al cliente que está trabajando en el ticket, moviéndolo a la sección En Progreso. Cuando haga eso, el estado visto por su cliente también cambiará a En Progreso. Eso se automatiza utilizando la herramienta estándar de Bitrix. Además, dentro del ticket, puedes responder al cliente dejándole un mensaje. La respuesta se mostrará a su cliente como una notificación para que pueda ver que le respondió. Puede ingresar al ticket y ver sus comentarios. Puede hacer clic en Responder y enviar un mensaje nuevamente. Y su respuesta también llegará al ticket. Este de aquí. Olvidé mencionar que una vez creado el ticket, verás aquí el nombre, luego el apellido, luego el asunto, y por último la fecha. Si no hay nombre y apellido, verás los datos de inicio de sesión, como la dirección de correo electrónico. Luego, cuando haya terminado con el ticket, cambia el escenario a Terminado. Y el cliente verá el cambio de estado en su gabinete exclusivo. Se mostrará terminado. Terminado. Cuando termine la tarea, haga clic en Finalizar dentro de la tarea y se mostrará un comentario automático en el sistema de tickets para mostrar que la tarea ha finalizado. Su cliente verá que la tarea está cerrada. Cuando tiene varios tickets del mismo cliente, todos los tickets se mostrarán con el estado Nuevo, en Proceso o Finalizado. Cada vez que agregue un nuevo ticket, lo verás como nuevo. Y si lo cambias a En Progreso, el cliente verá que el estado es en progreso. Nuevamente, el cliente puede escribir algo y toda esta conversación estará dentro de su ticket. Aquí puedes ver un ejemplo de nuevo. El cliente puede separar los tickets por su estado. Además, dentro del contacto que creó para un cliente en particular, todos sus tickets también se mostrarán allí como una tarea. Puede ver la tarea dentro de la tarjeta de contacto. Dentro del grupo de trabajo puede crear cualquier etapa y renombrarla como desee. Por ejemplo, aquí creé un escenario terminado 2 y el mismo terminado 2 está disponible en su sistema de tickets. Eso es todo. Si te gusta nuestro video, haz clic en like. Si tiene algún comentario, agréguelo en la sesión de comentarios. Instale la aplicación para usted, Bitrix, en la nube o auto alojado y utilícela para su placer. ¡Disfruta! Muchas gracias y adiós.